y buenos días amores pues nada de retomar retomando la dieta vale tenemos aquí yo un griego con un poquito de queso hoy que son chocolate 85% talladito unas nueces café con leche de soja huevo queso cota y salmón no tengo que dar explicaciones como si me quiero comer todo esto pero bueno mis hijas comen conmigo no tengo por qué la explicación como si me los quiero comer entero ya está y correcto quería deciros para que os animéis y que si caéis que no os preocupéis que todos caemos yo también está unos días inquieto y nada hoy retomamos y ya está no pasa nada todo el mundo puede caer tiene sus 10 de bajones tiene sus 10 los que necesita comer dulces y nada ya está y ya retomamos de nuevo y como si nada y con eso nada que tengáis un bonito día y seguimos no tenía ganas de cocinar digo voy a pedir un taco y a ver qué tal está la primera vez que pido de este snack y hoy estoy viendo una película de net tiene 10 capítulos se llama gambito de dama y nada voy a enseñar lo que he pedido de pedido pasta a la niña que les encanta de pollo y champiñones he pedido de pedido he pedido patatas fritas para la niña un castigo muy malo una salita de pollo y esto se llama quip salón que es pollo con ensalada y queso gratinado y ya está eso es para mí y la alita también para mí para la niña y nada pues está para ellas no he hecho nada interesante más que estar en casa viendo netflix y eso ya vi que ni he hecho de comer al principio y ahora estoy haciendo aquí de cena unas menestras de verduras y chuletas con cebolla tengo esto que no puedo ni mover el dedo no sé que me tengo un corte con el aluminio ese de con el que se frota en la olla super profundo me duele un montón y pues nada más que eso ya mañana seguiré grabando si hago algo interesante bueno amores sé que últimamente estoy grabando poco lo siento bueno voy a enseñar que al mediodía os voy a enseñar que es lo que he hecho ahora que está en el microondas lo estoy calentando porque hice una tortilla de verduras que ha salido riquísima nos comimos la mitad las niñas y yo y ha sobrado la mitad y ahora he hecho aquí unos filetes de pollo con nata y champiñones y unas patatas fritas para las niñas yo voy a comer un poquito de esto de pechoa de pollo con nata y champiñones y la tortilla que ha sobrado de antes ahora os enseño mira fijaros que pintaza la tortilla os voy a enseñar bien tiene judía verde, pimiento, brócoli, espinaca y guisante, poco guisante huevo y queso coda está buenísimo, la verdad sale buenísimo esto se vende así congelado ya, estas verduras la he sofrito un poco y ya le he echado huevo y queso y he hecho una tortilla con él y sale muy bueno y os quiero enseñar, ya sé que soy muy pesada con este tema sé que soy un poco pesada con este tema pero mirad, son las 9 menos 20 mirad, escuchad mira, Janet la pobre está dormida Janet está dormida, pues mira, escuchad parece una discoteca, están haciendo un karaoke y para esto hay que pedir permiso a los vecinos bueno, veremos hasta qué hora tardan pues mirad, este es el plato de mi marido no sé en cuántos días voy a hacer este vlog porque últimamente estoy muy desganada así que voy grabando a trocitos estoy más bien con Netflix y eso mirando películas no hago nada interesante o sea, recoger la casa a la fuerza hacer lavadora si tengo que hacer hacerle de comer a la niña, cambiarla, ducharla no he salido, no he hecho nada interesante por eso no he grabado tampoco tengo muchas ganas de coger el teléfono y grabar la verdad no tengo ningún motivo no tengo ningún problema no sé simplemente estoy de ganas y como yo esto lo hago cuando tengo ganas pues no tengo ganas buenas amores bueno, voy a grabar dos recetas hoy pero esta receta como ya las tengo en el canal que las voy a dejar en la cajita de descripción aunque son antiguas no las voy a grabar paso a paso solo os voy a grabar para ir hablando con vosotros un poquito vale, voy a hacer lentejas es muy fácil muy rica muy sana a mis hijas les encanta con el ruido de ellas no sé si me vais a escuchar porque no se callan no me dejan grabar no me dejan hacer la comida están más revoltosas últimamente no duermo de noche por ellas no dormimos, ni yo ni mi marido nada estoy cortando aquí cebolla vale vete a ver la tele mamá, mira es un muñeco de nieve vale es un muñeco de nieve es un muñeco de nieve corre, vete al dibujo corre corre a ver mini corre estoy cortando aquí una cebolla voy a hacer poca cantidad no voy a hacer mucha lo que vamos a comer ahora nada más he puesto un puñadito de pimiento rojo espero que lo enseñe del que tengo troceado ya congelado el tripode otro está roto y tengo que pedir un tripode vale voy a usar este tomate que como lo tenía abierto tomate pera que ya viene así he cortado una cebolla no sé si voy a añadir otra o no tengo aquí una zanahoria que la voy a pelar vamos a pelarlas ya tengo aquí la zanahoria pelada y lavada yo creo que con una es suficiente porque voy a hacer poca cantidad de lentejas no quiero hacer mucha cantidad vamos a cortarla así para que se nos haga rápido que son las dos a las dos y media a las niñas les he cortado un mango plátano ikaki si la escucha la Jenny es más gritona va a decir que la está matando venga venga ir a jugar al salón no me deja no me deja grabar ay Dios mío dos patatitas chicas aquí que le lavan está más tonta últimamente llevo unos dos días que me tiene negra sin motivo llorando yo puedo entender a lo mejor está aburrida de no salir pero mañana el domingo descansa mi marido y la sacará yo no tengo ganas de salir no hace mucho frío hace mal tiempo llueve para no tengo ganas de salir así con este tiempo bueno en fin eso le he puesto una cebolla dos tomates pequeños peras de esos de peras lo italiano una zanahoria dos patatas pequeñas y ahora le voy a cortar un poquito de calabacín que tengo aquí congelado y ya está y una salchicha podéis poner la carne que queráis y que os guste bueno aquí sigo cortando ya está mira de hecho un chorrito de aceite de oliva he puesto aquí cuatro salchichas lo que os he dicho los dos tomates pequeños las dos patatas pequeñas una zanahoria calabacín y una cebolla ya está lo voy a tapar y lo voy a dejar que se sofría ya está ahora cuando las salchichas se hagan pues ya las troceo para que se queden ahí para comerla con las lentejas ya añado las lentejas y añado agua y ya está se ha sofrito bien y he cortado la salchicha esa cuando ya se han endurecido y ahora he puesto las lentejas y ahora voy a añadir de especias y agua mirad he coge unos trocitos de carne que podéis usar esto carne picada pechuga de pollo para darle un poquito de sabor a la jarera ya que están bien sofritos ahora los voy a apartar aquí a un a un platito y en este mismo aceite vamos a echar un poquito de esta mezcla para sopa que tiene zanahoria, puerro y apio podéis usar vosotros directamente eso zanahoria, puerro y apio voy a hacer poca cantidad sin que voy a hacer eso nada más y ahora a esto vamos a añadirle un poquito más de zanahoria porque tiene poca zanahoria y la jarera lleva zanahoria voy a añadirle una cebolla porque eso no lleva cebolla lleva puerro he añadido la cebolla voy a añadir tomate de aquí que estoy haciendo jarera para que no se me estropee esto porque como viene mucho mucho ya no lo voy a comprar nunca yo no sé qué es lo que me esperaba yo cuando he comprado esto he comprado cuando pensaba que me iban a confinar pero no sé dónde tenía la mente porque vamos que eso se estrope muy rápido cuando se abre no sé tenéis alguna idea para que no se me estropee se puede congelar sin problema no se puede congelar no sé decídmelo nada eso he añadido el tomate ese lo que he dicho la mezcla esa una zanahoria voy a añadir ahora una patata si tenéis calabazín no me queda lo que me quedaba le he echado la lenteja los domingos cuando compramos fruta y verdura mañana es domingo y mañana comprará mi marido todo lo que me ha ahora voy a apuntar la lista para que no se me olvide lo que me hace falta vale le voy a añadir eso la patata aquí es porque a mí no me gusta echar maicena por eso pongo patata ya está y ahora vamos a cubrir con una vamos a echar especias yo le echo un poquito de todo tengo una especie de jarera que vamos a echar un poco de ella un poquito de comino un poquito de pimienta negra ahí tengo la repitir yo ahora repitiendo lo que dio un poco de jengibre es como una cucharadita pequeña de cada no llega ni siquiera una cucharadita pequeña cúrcuma una cucharadita pequeña un ton rojo dulce se me ha caído mucho esto para tirarlo ya pero bueno no lo puedo dejar las olas y la especias a dejar era que se venden los marroquí ahora la enceño la tengo aquí le echo una cucharadita también de eso mirad especia jarida una cucharadita así ya está un poquito de sal que se me lleva al vidrio ya luego rectificamos le echo una cucharadita y ya luego rectificamos y añadimos agua bueno chicas ahora he batido toda la jarera vamos a ver mirad he batido toda la verdura veis voy a añadir la carne esa que había sofrito al principio vamos a añadir ahora vamos a probar de sal voy a añadir un poquito de perejil que me gusta la vista que le da y vamos a rectificar de sal a ver como está de sal ponemos la sal aquí para probar y a ver como está de sal vamos a echarle un chorrito de limón y vamos a echarle la pide ahí y ahora le vamos a echarle la pasta que queremos echarle el fideos lo que queráis echarle yo le había echado un poquito de sepa de integral ahora voy a traerla que está en el almario bueno le vamos a echar el zumo de un limón de medio limón perdona voy a echar un poquito más de sal perejil me gusta la pinta que le da está sabría bien si tuviese un poquito de garbanzo pero los garbanzos que tengo no creo que se cocinen tengo los crudos tengo miedo de echarse hoy que no se cocinen pero me encanta con la jarera con garbanzo voy a poner un cazo aquí a hervir garbanzo y a ver qué tal voy a traer la cebada integral para echársela mirad esto la cebada integral se llama búlbula está muy bueno para la jarera mirad cómo es vale vamos a añadirle un puñadito a ver si se cose los garbanzos se cuecen que se me habían olvidado a mí me encanta la jarera con garbanzo voy a poner a cocerse en agua y a ver qué tal si se cocen pues se cuecen pues lo he hecho ya estaría lista nuestra jarera ¿veis? hay que esperar solo a que se cocine esto esto tiene como cualquier pasta 10 minutos así aquí dejamos los garbanzos ¿veis? como se están cociendo a ver si se hace para añadírselo a la jarera ahora vamos a halar nuestra lenteja yo creo que ya están listos vamos a echarle sal que no la había echado sal y una pastilla de abequeré a la jarera a la jarera le voy a echar uno de estos y a la lenteja le voy a echar uno de estos y a la lenteja le voy a echar uno de estos bueno aquí están bueno aquí están nuestras lentejas como veis una pintaza ya están listas están muy buenas aquí tengo nuestra jarera para la noche y aquí he puesto unos garbanzos y lentejas con la esperanza de que se ablanden los garbanzos porque me encanta la jarera con garbanzos si no pues le diré a mi marido que me tenga un tarro de esos que vienen ya cocido luego por la noche como es para la noche la jarera pues no pasa nada y ya está vamos a comer aquí le he puesto a las niñas su platito de lentejas mi platito y vamos a comer bueno amores este es el video de hoy por fin después de tres días grabando lo he terminado he estado un poco desganada disculpadme vosotros no lo vais a notar porque vais a tener video de momento tengo todavía video subido pero yo que tenía muchos programados ya no tengo tantos programados así que lo siento ahí lo siento en esa cosa les voy a enseñar como queda mi jarera marroquí mira que pinta con cebada integral con trocitos de carne y garbanzos y lentejas con unos dátiles y esta va a ser nuestra cena de hoy yo espero que os haya gustado y si os ha gustado compartid dedito arriba y nos vemos en el próximo video besos no 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 ¡Gracias!